Una actividad sindical que se generó a partir de las cero horas, no fue un corto de ruta. Hicimos presencia a través de las actividades gremiales que comenzaban a las cero horas, hicimos presencia sobre la ruta, estábamos a la vera del camino de la ruta y evidentemente esto lo hicimos luego de tener algún tipo de asesoramiento de gremio hermano que en este tipo de práctica tiene mucha más experiencia que nosotros. Nosotros realmente esta es la primera vez que lo hacemos de esta manera y no pretendimos, no fue un corto de ruta, así se hizo más lento el tránsito nada más y bueno, ya a las 9 de la mañana nos convocamos aquí fuera de la municipalidad. Bueno, hubo también este fin de semana una denuncia de este sindicato en torno a la utilización de la flota municipal, bueno, hicieron referencia a que se está dañando justamente parte de lo que queda en el municipio. Pero es lo que nosotros venimos advirtiendo y denunciando, pero no desde ahora, desde ese tiempo, nosotros no ha habido inversión en la municipalidad, ni en la última parte de la otra gestión, ni en los 3 años y medio de esta gestión, no ha habido inversión. Y esto ha ido generando que hoy, a ver, esto generó que la gestión de Cantini sea una guardia mínima, eso es lo que decimos. Y si encima van a subir a los camiones, personal, que no está capacitado. A ver, ¿qué es lo que pasa? Los camiones nuestros están tan hechos pelota que cada compañero lo conoce, ¿se entiende? Es como cualquiera tiene un autito viejito y sabe cómo manejarlo porque sabe en qué parte anda medio flojito. A nosotros nos pasa lo mismo. Entonces cuando un desconocido agarra un camión nuestro y seguramente ahora cuando termine el conflicto nos vamos a encontrar con todo lo poco que anda, lo vamos a encontrar hecho pelota. Lo escuchaba la vez pasada yo al gobernador cuando hablaba de que esto no va a volver a ser un 2007 porque él no iba a poner la fuerza pública en la calle y que los trabajadores no vamos a salir con los camiones. ¿Con qué camiones vamos a salir si no nos quedó ninguno? No nos quedó ninguno. Sepan los vecinos de Río Gallego, y aprovecho este medio nuevamente para pedir la disculpa del caso, nosotros estamos en una lucha, no vamos a bajar los brazos, acá ha habido un compromiso de un 15% y el intendente va a tener que cumplir. Va a tener que cumplir con eso, va a tener que cumplir con los trabajadores, después con la ropa, después con las condiciones de edilicia, con la herramienta de trabajo, con los insumos, que es lo que necesitamos para prestar un servicio como los vecinos de Río Gallego se merecen. Que lo entienda este intendente y que lo vaya entendiendo el intendente que venga, porque es así. Y aprovecho este medio para decir a todos los trabajadores municipales que se acerquen a donde la asamblea mandató. Estamos aquí haciendo presencia, aquí en esta intersección, de frente a la municipalidad, este es el último día de jornada, y mañana nos encontramos a partir de las 8 de la mañana en el sindicato, donde vamos a proseguir nuestra asamblea.